Hola, muy buenas, soy Edad de la Muerte. Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual esta vez jugaremos... Bueno, un nuevo episodio de una nueva saga en el cual esta vez jugaremos Las Brujas de Blair. El cual yo soy bastante fanático de la película. No es que me haya visto cien mil veces ni nada de eso, pero me gusta bastante. Y siempre que haya alguien que no lo ha visto, pues es una de las películas que recomiendo. Y sabéis que me gusta hacer cuando llega el Halloween una semana de subir juegos cortos de terror. Y esta semana, o sea, esta vez no va a poder ser. La cual llamo la semana del terror. Esta vez la semana del terror no va a poder ser porque tengo muchísimo trabajo. Pero creo que puedo ir sentándome a ratitos de aquí a allá de vez en cuando a grabar una sola saga de un juego medio largo. E intentar acabarla para Halloween un poquito después. Así que vamos a empezar este juego que he leído que no es muy largo y que está bastante bien y bastante divertido. Y aparte tiene una mecánica muy interesante en la que antes de empezar el juego ponía Tu humanidad será juzgada, estamos vigilando. Quiere decir que los actos que tomas dentro del juego, tanto si son buenos como malos, afectan al progreso de la historia. Y eso me parece algo chulísimo. Así que sin más dilación vamos a empezar, juego nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hey! Sí, es... es bueno de escucharte. Sí, pero no hay nada de conducir y hablar por teléfono al volante. Creo que estamos llenos de sorpresas. ¿Entonces, con qué estás? Eh... ¿Has escuchado sobre el niño perdido? Se unen en la search. Oh, wow. Ok. ¿Crees que esa es una buena idea? ¿Por qué no sería? ¿Sabes por qué? Ok. ¿Sabes? No importa. ¿Estás bien? Quizás no debería haber llamado. No, Jess, espera, espera. Estoy feliz de que te lo hiciste. Escucha... Estoy casi ahí. Te llamaré luego, ¿ok? Ok. Solo... Cuidado. Que no quieras que ayude a encontrar a un niño desaparecido. En el caso de que se pueda y el niño no sea un ente demoníaco, pues... ¿Por qué no encontrar al niño desaparecido? No. Pensé en tu erma. Se meglio te dellos bonne. ¿No? Vamos a entrar a媒a en el bosque. En el camino de cabras. Para nunca volver. Bueno, esperemos volver. Obviamente, el perro ya va a morir, como todas las películas de miedo en las que hay un perro envuelto. Vamos a ver si podemos encontrar una manera de contactar a Sheriff Lennon. Parece que se han empezado sin nosotros, ¿no? Vamos a seguir. Muy bien, perrito. Muy bien. Parece que podemos interactuar si miramos un punto en contra... Ah, vale, aquí. Vamos a encontrar a este niño. Ya ha pasado mucho. Ok. A ver. Anthony, si dejas de mearte encima cada vez que alguien menzona a la bruja y decide desaparecer, mira en el maletero. Hay un walkie talkie para ti. Además te dejo una foto del niño que estamos buscando. Le llama al Sheriff Lennon por el Canal 2 cuando estés listo para unirte a nosotros. Muy bien. Como... Vale. Un maletero y un walkie talkie. Primero viene, primero servido. Le llamo a Lennon y le quiere en la forza. Esto es malo. En verdad deberíamos de haber dejado el walkie talkie. Entonces le acabamos de robar el walkie talkie a esa pobre persona. Ya estamos empezando a hacer cosas malas. Vaya tela. Sin darnos cuenta, obviamente. Yo simplemente estaba siguiendo instrucciones y pensaba que estaba haciendo bien. Pero no. Hay algo más por aquí que podemos robar. Total, ya hemos robado el walkie talkie. La bruja nos va a asesinar. ¿Se puede abrir la parte trasera de todos? No, parece que no. A ver si hay algo más que podamos usar. ¿Esto qué es? Que hay un montón de cosas que se pueden usar. Venido preparados. Bueno, vamos a empezar a leer. A ver. Laura Shannon, la madre del desaparecido, informa al oficial de policía sobre su desaparición. El oficial de la investigación inicial establece lo siguiente. Se vio a Peter por última vez mientras se dirigía a la casa de su amigo sobre las 11 y 20 del 15 de septiembre de 1996. La señora Shannon no sabe dónde está desde entonces. Peter tiene historias de intentos previos de abandonar el hogar. No hay testigos oculares del momento de la desaparición de Peter. La búsqueda inicial no ha tenido resultados. El riesgo de la búsqueda se ha establecido como alto debido a la edad de Shannon. Se da la orden para organizar una búsqueda en el bosque de Black Hill, donde se encontró al chico en una de sus oídas anteriores. Muy bien. Ya lo sabemos. Mantén pulsados si quieres verlos. Uh, esto está guay. Cartera de cuero, choche para perros. Investigación. Vale. De momento, bien. Parece que tienen toda la búsqueda cubrida. ¿Has encontrado a todos? No nos dejamos la búsqueda de alrededor, ¿verdad, chico? Una botella de agua. Muy bien, perrito. No sé qué nombre te voy a poner. Chicos, pero ponen nombres para el perro. El que sea el que más me guste es como se va a llamar. Por favor, algo fácil. ¿Esto qué es? Uh, scary, spooky. Hay un montonazo de cosas que se pueden coger. ¿Qué es esto? Parece un trozo de madera tallado con unos símbolos. Oh, esto tal vez sea de la bruja. No deberíamos de haberlo cogido. What the fuck? Madre mía, qué mal comienzo vamos a tener. Vamos a coger el peor final posible. Madre mía, esto. Esto es de lo que eras, pero vamos, a tope. Meterse aquí en medio del bosque donde hay brujas y predatos en misma cantidad. Es todo un cague que te pasas. Sí, vamos. Vamos, Bullet. Vamos a encontrar a este niño. No me gusta Bullet. ... ... ¡Oh, allá vamos! ¡Oh, qué guapo es el símbolo! ¡Oh, allá! ¡Me gusta, me gusta! La intro del Blair Witch. Además, da muy mal rollo eso de sentirte solo en el bosque, en tanta vastidad de bosque enorme. ¿En verdad no te sientes tan solo porque tienes al perro? Que de momento llamaré albóndiga. ¿Por qué albóndiga? Porque... Es el nombre... ¿Qué haces albóndiga? Es el nombre del pastor alemán de... Eh... En Fallout. No estoy esperando ni más. Se llama Lanning. Vamos a llamar a Lanning. ¿Dónde está el walkie-talkie? ¿Es esto el walkie-talkie? Esto es el walkie-talkie. Elige el Canal 2. Canal 2. Ellis de base. ¿Copí? ¿Ellis? ¿Qué estás haciendo aquí? Se uniré en la partida de search. Ellis. Si crees que tienes alguna obligación para estar aquí... No. Quiero decir... Sé que es su hermano. Señor... Estoy aquí para ayudarte. Es todo lo que hay para ello. Púlpulas conmigo. Si lo atrae el scent, nos va a ir directamente a la chica. Tienes un punto ahí. ¿Crees que estás por eso? Estas... Estas problemas de salud... Y no tendremos problemas. Señor... No voy a romper esto. No esta vez. Bueno... Bien, entonces. Solo siga en la derecha. Cuidado de que no hemos perdido nada. Rápido eso. Por ahora. Bueno... Es hora de ir a trabajar. Soy un fucking predator, ¿verdad? No estoy loco. Ha hecho... Esa especie de... Traqueteo que hacen los predators. Algo así. ¡Oh! Ahí está otra vez. Oh, chicos. Vamos a perder al perro porque estamos... Estamos rodeados de predators. Fucking predators everywhere. En medio del boxeo. Este es Bullet. Tu perro. Tu mano derecha. Escucha sus ladridos y observa su lenguaje corporal. Ser el primero en avisarte de los problemas. En pero necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos. Recuerda la manera en la que lo trates puede afectar a su comportamiento en fases posterior del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a la salud de tu estado mental. Si pierdes de vista a Bullet, pulsa C para llamarlo. Cuando esté cerca, mira y mantén pulsado C para elegir la rueda de órdenes. Vale, vamos a ver qué tenemos. ¡Busca! 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 Vamos, chavito. Pere, he cuidado. Es probablemente solo un racón, pero, eh, sí. Sí, un mapache. Siempre es un mapache. ¡Gracias! A ver de eso. No hay nada ahí, ¿eh? ¡Vamos a encontrar algo, amigo! Estamos terminando de revisar la pared. No hay nada aquí. ¡Ow! ¡F***ing brambles! Ustedes saben que estos son curados, ¿verdad? No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vale, Bulent no lo encuentra. ¡Vamos a encontrar a ese chico y fuera de aquí! Ahora, corta el chat y enfocas en la investigación. Sí, era un racón. La área de la investigación está cerrada. ¡Buen trabajo! ¡Oh, chico! ¿Ves ese viejo árbol? ¡Me da las locas! No, no. Durante la guerra revolucionaria, había esta hermana. ¡Trépare y kidnapar a los niños locales! ¡Suscríbete en su sangre! ¡Y lo que no es que se puede estar bien! ¡Y para que se lo pongan en una de esas árboles! ¡Venga, vamos a llamarla! ¡Vamos a llamarla! ¡Vamos a llamarla! ¡Vamos a llamarla! ¡Vamos! I'm glad you called. How's the search going? Yeah. Well, not much luck so far. But hey, you know, at least Bullitt's happy we're out of the house. And... ...Jess, I, uh... Yeah? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just... ...don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Thanks, Jess. And call me if things get rough, okay? I'll be here. We'll do. What the hell? No, 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 no. No, 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 no. Y todo el bosque parece igual. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alexandra parece que pone. O Alexander, tal vez. ¿Qué es esto? ¿Tú crees que es momento de estar por ahí tirado? Yo sigo los caminos Hasta encontrar ¿Qué has visto, chico? ¿Qué es? Hay algo moviéndose ahí ¡Ataca! No quiero entrar ahí ¿Qué es? ¿Qué es? Quiere atacar a mi perro, ¿eh? No es nada ¿Qué es? ¡Bullet! ¡Aquí! 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 ¡No tienes nada! Vale, no pillas nada para variar. Típico bullet. El perro, la verdad, que aporta mucho al factor terror. Cuando ves al perro hacer algo extraño, instantáneamente te pone nervioso. ¿Qué pasa, perro? Ah, vale, vale. Esto no se ve bien, pero nunca lo sabes. ¿Por qué no estoy sorprendido de que esto es lo que has traído? ¿Qué ha traído? ¿Qué nariz es? No sé qué es lo que has traído, bullet. Pero bueno, muy bien. Buen chico. Has traído algo, por lo menos. Vale, a ver. Quiero mandarlo a buscar. Venga, mira por aquí, chico. No hay nada ahí, ¿verdad? Nada, bullet. Para variar. Bueno, continuemos por el camino principal, parece ser. El modo de seguir. Hay un mapa, tal vez. No. ¿Qué hay ahí, bullet? ¿Qué pasa, bullet? El mundo no es tu maldita pásala. Por lo visto me voy guardando toda la basura del bosque en el bolsillo o algo. No puedo... Vamos a ver esa cueva. No puedo saltar. Puedo correr, pero no saltar. No puedo dejarme caer tampoco. Esto va a ser... Un poco cacota a la hora de... ¿Bullet? Está aquí. Albondibullet. Quiero ver esta cueva. ¿Bullet? Ven aquí, anda. Porque ahí parece algo que podemos coger. Busca por esa cueva. ¡Bullet! 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 ¿Qué te encontraste? Déjame ver. ¡Bullet! 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 Y al final te pierdes. Como el niño. ¡Bullet! 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 ¡Silencio, cuervos, mientras hablo! ¿De dónde está él? Otro. ¿Quién son esas personas? No, no ahora. Pues es verdad, yo estaba enfermo. ¡Vale, dale, dale, Alice! ¿Por qué has llegado así? ¡No me desmayo ahora! Ok, calma, Alice. Todo está bien. Todo está en tu cabeza. ¡Ah, ya está! ¡Muerto! ¡Ah, ya está! ¡Muerto! ¡Oh, perrito! ¡Oh, por favor! Sí, mira quien decidió aparecer. No me dejes así, ¿vale, hermano? Solo... no puedo estar solo aquí. ¿Qué es, chico? ¿Tienes algo? Ah, así que todavía estamos en la carretera de Peter. ¡Bien! Sí, adelante, hermano. Hey, hey. Hey, Jess. ¿Elis? ¿Tiene todo bien? No suena tan difícil. No, suena... Estoy bien. Sí, señor. Estoy en control. No suena así. ¡Elis, tal vez deberías... No, dije que estoy bien. Sí, claro que sí. Ahora, escuchen. Creo que vi algo. Tengo que ir. Te llamaré después. Lo escuchas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? ¿Dónde? ¿Dónde? Acabo de traspasar esa rama con la cara. No pasa nada. Está muy bien. Uh, un campamento. ¿Es un... campamento? Bien hecho, chico. ¿Qué es esto de aquí? ¿Una fucking camere? Estaba golpeado, pero... Sí, creo que todavía funciona. Oh, no. Vamos a ver. Muchas mierdas chungas. Ah, no quiero. No, por favor. Aquí vienen las mierdas chungas, chicos. O tal vez no. 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 Si esto de aquí... ¿Esto de nuevo? No sé, es una otra diferente. Al menos yo quería tomar una estatuita de la bruja. ¿Cómo se acabó aquí? Hay una cinta dentro. Podría haber visto lo que está en ella. No se hagan la distancia del entorno y los objetos tanto de tu alrededor como los que aparecen en el vídeo. Adelanta, rebobina y para la cinta en los momentos clave para alterar la posición y su estado. ¿Qué diablos? El chico estaba jugando con un juguete como de policía. Y algo vino y se lo quitó. ¡Vamos! 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 ¡Hola, chico! Que en la oscuridad de la noche. Perfecto. Estupendo. Oh, sí, me encanta. Adoro esto. Cosa favorita del mundo. Por lo menos tenemos al perro con nosotros. Sabemos que va a morir antes que nosotros. Una vez muera el perro, ahí estaremos jodidos. Estaremos tremebundamente jodidos. No, 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 no. No, 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 no. Ahora va a estar muy cabreada. Esa es una de las cosas que ella deja por ahí. Mierda. ¡Estamos en la mierda, chicos! ¡Vamos a sacar un final de mierda! Por aquí no hemos pasado ya. No sé lo que hemos pasado ya. Bueno, no pasa nada. Tal vez sea... Mi cabezota que está imaginando cosas. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado, chicos? Uh, mucho cuidado con eso. Estarían demasiado miedo de trabajar en estas partes. Estén cerca de mí. ¿Sabes? Estoy muy feliz de que Lannick nos ponga juntos. Ya está bien. Vale, ya está. Tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo estuvimos en un barco aquí? ¿Dónde está? Hay todavía algunos restos dentro. Quizás un par de días. ¿Quién me la quiere proporcionar? Acabo de destruir un símbolo, obviamente, de bruja. ¿Por qué soy así inteligente? Aquí, izquierda o derecha. Digamos izquierda. No sé qué esperar de este juego. Se lo digo, de repente se ha puesto todo más oscuro. Se ha puesto todo muchísimo más oscuro. ¡Hostia puta se ha puesto oscuro! ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha puesto tan oscuro de repente? Esta zona no me suena. Por aquí creo no haber estado. ¿Qué hay aquí? Otra foto. Hubert. No paramos de encontrar fotos de personas que no tenemos ni idea de quiénes son ni de qué hacen sus fotos en medio del bosque. ¿Por qué? FM 2176. Manual de campo. ¡Oh, genial! Primero son las heridas y las curvas. ¿Y ahora qué? Un comando. ¡Bullet! ¡Searcha! ¡Suscríbete a la cocina! ¡Ah! ¡No tienes nada! ¡Bullet! ¡No! ¡Nada! ¡Vamos a echar por aquí esta vez! ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? ¿Qué es, chico? ¿Qué es? ¡Solo tú de ahí! ¡Por el medio del bosque! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete a la cocina, ¿verdad! Eh, je... Yo solo used to love these. Por favor. Pero ella estaba tan decepcionada cuando le dije que no los empecé en el espacio. No, 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 desculpe, amigo. Sabes que el chocolate es malo para ti. Debiéramos de poder encontrar al niño. Justamente bien. Digamos que derecha, venga. A derecha hay un lago. No sé por qué estoy asustado. No está pasando nada. También os diré todo el bosque parece igual. Es muy difícil saber si estás yendo en una buena dirección o no. Por ese mismo motivo. No me digas que hemos vuelto a la cabaña. Espero que no. Bueno chicos, parece que estoy bastante perdido. Volveré a grabar cuando encuentre el camino. Bueno chicos, sin duda este juego está jodiendo con nuestras mentes. Espero que haya algo que tengo que hacer que no sé el qué. Para poder continuar, si alguno de vosotros lo sabe, por favor, sin spoiler. Simplemente hacérmelo saber. Y... Nada, nos vemos en el próximo episodio porque no quiero que se alargue tantísimo el primer episodio. Hacerme saber si estáis contentos de que veamos este juego. Es gráficamente impresionante, la verdad. Pero es muy difícil encontrar el camino por donde es. Todo el bosque parece igual. Aún así, muchas gracias chicos por vuestro apoyo y vuestro soporte. No olvidéis comentar. Y nos vemos en el próximo episodio de Graeber de mi canal. Adiós, señores de la muerte.